Hola que tal familia, como están? Bienvenidos a Tops y Misterios. El día de hoy te mostraré una serie de ilusiones ópticas que harán que olvides tu nombre. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y ahora sin más que hablar que comience el top. Bueno, y como lo dije al principio, este video es bastante alucinante. Debes concentrarte, mira fijamente en el centro de esta ilusión óptica. Pronuncia cada letra en tu mente y solo tendrás que soportar un minuto. Te reto a que termines el minuto y trata de no parpadear. Vamos, concéntrate. No te desconcentres, yo te diré cuándo tienes que parar. Te sientes mareado, ¿verdad? No te detengas, ya falta muy poco. Recuerda que es un reto y tienes que terminarlo. Listo, detente. Ahora mira hacia alrededor del lugar donde te encuentres. Cuéntanos, ¿qué sentiste al final de este reto? Bastante alucinante, ¿verdad? ¿Te sientes preparado para continuar viendo estas ilusiones ópticas? Bueno, esta es muy parecida a la anterior. Mira fijamente la cruz que aparece en la mitad. Después de 5 o 10 segundos, empezarás a sentir sensaciones muy extrañas en ti. No te asustes, solo ten precaución, ya que esto puede ocasionar mareos intensos. Pero esto también es un reto. Solo son 50 segundos, los cuales tienes que soportar mirando fijamente en el centro. Ahora detente y mira a los lados del lugar donde te encuentres. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a comentar qué sentimos en la segunda ilusión óptica. Yo mientras observaba la cruz, sentía como que esa cruz absorbía todas las estrellas que estaban en movimiento. También cuando miré hacia los lados, sentí que todas las cosas que estaban intactas se movían de una manera bastante extraña. También estaré interactuando con ustedes en los comentarios y les estaré contando qué otras cosas sentí con estas ilusiones ópticas. En el tercer video, debes mirar fijamente el punto brillante blanco que está en la mitad de esta ilusión óptica. Este es un poco más largo porque dura 1 minuto 30 segundos, pero recuerda que es un reto, un reto que debes terminar. Al final, les diré qué tienen que hacer. Yo les digo cuándo se detienen. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras miras tus manos, muévelas, muévelas. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Muchas más sensaciones. Dejaré a continuación el video y debes terminarlo completo. Yo te diré cuándo debes detenerte. Música 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 Música